hola gente cómo están bienvenidos nuevamente a su canal cripto júpiter el día de hoy un mercado totalmente verde bitcoin rompió los 18 mil tocó los 19 en este momento sigue luchando si busca los 20 mil o por el contrario vuelve a retroceder en su precio el día de hoy nos vamos a centrar en la siguiente moneda por capitalización de mercado dentro del coin market cap esta vez le toca el turno a ADA es la criptomoneda de la red nativa de cardano la cual fue desarrollada por una empresa denominada input o output hong kong si fue lanzada en el año 2017 es una criptomoneda de código abierto descentralizada y la misma se usa exclusivamente para lo que son las transacciones de contratos inteligentes todo esto dentro de la red de cardano y la moneda ADA se puede comprar y vender en las principales intercambios del sistema cripto es una de las monedas que tiene mayor número de seguidores desde su lanzamiento hizo gran furor tomando en cuenta de las personas que estaban detrás del proyecto y en principal este señor quién es este señor para quien no los conocen es nada más y nada menos que charles hong kinson es un empresario y educador en el campo de las criptomonedas y además tiene conocimientos avanzados en lo que es blockchain y a su vez es conocido por ser uno de los fundadores de ethereum junto a vitalik buterin la salida de team fue algo confusa en realidad se sabe que tuvieron discusiones por tener distintos puntos de vista en relación lo que tenía que ser ethereum como tal charles hong kinson se fue se dirigió a asia y ahí fue donde empezó nuevamente con su proyecto basado en los que son sus ideales y sus propósitos de lo que es la criptomoneda como tal ahora bien qué grupo está detrás de lo que es IOHK que es input output hong kong y charles hong kinson está el grupo cardano pero qué es cardano en sí cardano es una plataforma blockchain dentro del sistema de código abierto y esta misma es centralizada al igual que otras criptos que hemos tratado acá en el en el programa lo importante lo diferente si se quiere llamar de esta criptomoneda es que se basa exclusivamente en lo que son las transacciones de contratos inteligentes xrp que fue el último vídeo que hicimos se basó exclusivamente en lo que era transacciones financieras bancarias en el caso de cardano sólo contratos inteligentes esa es su su visión y es a lo que ellos apuntan a largo plazo en realidad se basa en una arquitectura de capas lo cual les permite a ellos llegar a un nivel más alto de escalabilidad de lo que inclusive lo podemos ver con ethereum y con la vaina en smart chain ofrece una seguridad mucho más alta en comparación a lo que son otras plataformas dentro de la block chain y así mismo una de las ventajas en relación a otras criptos que tiene cardano es que utiliza un sistema de lo que se le denomina consenso de prueba de participación delegada esto hace que los usuarios puedan votar y elegir a los validadores de las transacciones de la red muy pocas criptos permiten hacer esto dentro de su plataforma en el caso de cardano ellos consideran que una de las criptomonedas y plataformas de contratos inteligentes más avanzadas y seguras del mercado siempre debe estar al pie de lo que son los contratos inteligentes pero sobre todo y más allá de ello mantenerse descentralizada abro paréntesis a pesar que este cardano como grupo de plataforma detrás de hada ellos según lo que manejan su sistema es lo que lo que ellos dan a entender es totalmente descentralizada por eso es que hacen los consensos de valido de validadores porque ellos no toman las decisiones sobre la red sino lo toman cada una de las personas las cuales tienen la moneda en su poder ahora bien muchos se preguntarán el nombre cardano de dónde sale de dónde proviene algunos cal tal vez les suene familiar a otros no pero el nombre de cardano proviene de esta persona que estamos viendo acá ahora de la moneda ada ada lobel h para que no saben ada lobel h fue una matemática y escritora británica es considerada como la primera programadora si se quiere decir de la historia nació en 1815 es hija de un poeta de una familia estudiosa y a pesar de que ella nunca construyó una máquina de calcular ella entendía para la época lo que era la imponta la importancia de la programación que asimismo escribió un algoritmo el cual fue utilizado por charles bagues en analítica en ingeniería analítica que fue lo que posteriormente construyó una máquina para calcular lo que son los cálculos matemáticos que encontramos hoy en día pero para la época bueno era algo confuso era algo complicado para ella desde el rango o desde la postura de ser una mujer de la época lo cual no era bien visto en su momento y obviamente lo que eran los estudios matemáticos y científicos lamentablemente para la época eran sólo exclusivos para los hombres cabe destacar que a pesar de todo esto hay una sala en su honor en lo que es en el departamento de defensa en los eeuu que fue durante los años 80 pero bien lo que nos importa más allá de bueno saber un poco de historia y saber de dónde provienen las cosas vamos a ver qué es en ciencia cierta lo que propone ada y cardano con su red cardano en un principio se dividió en lo que fueron tres etapas fundamentales la primera fue bayron en la cual se consideró la primera etapa de cardano y donde además se dio el lanzamiento de la red principal y se permitió con lo que sería el comercio y la transferencia de ada como cripto activo así mismo en esa época se supo que si el grupo cardano creó una web y una cartera oficial la cual se encuentra a disposición de todos los usuarios y poseedores de monedas para poder quemarlas o hacer transferencias de donación a la organización la segunda etapa fue shelley la cual se consideró la segunda etapa de cardano y en esta etapa se ha implementado un sistema de consenso como mencionamos hace rato el cual es una prueba de participación que permite a cada uno de los usuarios votar y elegir a los validadores de las transacciones en la red a su vez también permitió y han implementado la funcionalidad de contratos inteligentes y staking a lo cual le proporciona a los usuarios de la moneda tener un rendimiento ya lo mencionamos también en el otro vídeo para los que no están familiarizados con el término es una especie de plazo fijo el cual te genera dividendos en vez de ser dinero fiat se lo genera en la misma criptomoneda y posteriormente después de un tiempo lo retiras lo que invertiste con otro tipo de cantidad de monedas que te dan por mantenerlas ahora bien la tercera etapa de cardano en su actualización se denominó se denominó goken acá es donde se planea implementar la capacidad total de crear los tokens y activos digitales en la red además de esto lo que busca cardano con esta etapa es de mejorar la interoperabilidad con otras cadenas de bloques es decir que cardano no sea solo un corredor de su propia red sino que también le permita poder comunicarse con otras redes como la de la vaina como la de tyrian como la de solana y que no sufra ningún retraso ni problemas de comunicación no tan sólo para la transacción de cripto activo sino de contratos inteligentes recordemos que el caso de cardano es su eje principal los los contratos inteligentes ahora bien cada etapa que ha sido implementada mediante el harford de cardano es decir que todas estas actualizaciones que han sido necesarias es para mejorar el protocolo y aumentar lo que es la funcionalidad dentro de la plataforma locales lo cual es algo algo bueno para tanto para lo que es la plataforma e igual que la moneda ahora bien como todo en el programa hacemos más allá de las descripciones de cada cripto activo cuáles serían sus ventajas y sus desventajas en el caso de las ventajas de hada muestra que es da por tener la red de cardano da una seguridad la cual utiliza lo decimos nuevamente el sistema de consenso de prueba y participación que permite un mayor nivel de seguridad en comparación con otras plataformas blockchain si la segunda la escalabilidad como cardano está construido con en una arquitectura de capas por eso son las distintas etapas de la misma es lo que le permite una mayor escalabilidad y una capacidad de procesamiento en comparación con otros otras plataformas blockchain y otros grito activos la sostenibilidad en este punto cardano tiene un enfoque energético si el cual utiliza un algoritmo de consenso el cual aprueba la participación igual que el primer punto pero esta a su vez requiere menos energía para para operar en relación a otras plataformas blockchain es decir como tiene estos validadores más allá de validar las transacciones y dar seguridad estos mismos validadores generan energía dentro de la red dentro de la plataforma lo cual hace que tenga más fuerza al momento de hacer las transacciones que corren por esta luego tenemos interoperabilidad en el cual cardano está diseñado para hacer interoperable con otras cadenas y bloques lo que permite una mayor facilidad de uso y una mayor capacidad de intercambio de datos y de valor ahora bien pasamos a las desventajas antes de entrar a las desventajas desde un punto de vista objetivo y es una opinión personal no es recomendación de inversión igual no estamos hablando en este momento si compro o no compro pero uno de los principales problemas que tuvo cardano cuando salió en el no fue no fue tan solo cuando salió en el 2017 sino cuando salió en el la segunda actualización en el 2019 2020 que lo empezaron a denominar el ethereum killer si tomando en cuenta el historial que venía atrás de charles holkinson siendo ex fundador de ethereum sabiendo todas las diferencias que tenía con vital y buterin sabiendo que cardano venía a mejorar todo eso en lo cual ethereum venía fallando y sigue fallando al día de hoy entonces le pusieron ese título veías las redes sociales veías plataformas de contenido mirabas twitter mirabas instagram y en todos lados que decía el ethereum killer lamentablemente mucha gente puso demasiada perspectiva sobre este criptoactivo y sobre el proyecto y a diferencia de ethereum cardano se ha manifestado si se quiere decir o mejor dicho se ha demostrado mucho más cauto al momento de hacer los pasos y las actualizaciones de su criptoactivo y de su red entonces no cometen los mismos errores que ethereum que ethereum lanzó una actualización sin saber si funcionaba o no funcionaba sucedió lo que sucedió que fue un total desastre y como se mencionó la vez pasada lo tuvieron que estar acomodado con un parche la gente de cardano en ese aspecto es muy cuidadosa son muy serios en su trabajo por lo que se sabe tratan de llevar las cosas lenta pero segura es lo que se sabe cualquier información que uno busque en su red en su plataforma es fácil de conseguir pero todo tiene un pero como mencionamos en un principio de las desventajas la gente le puso mucho título a esta criptomoneda y eso lamentablemente la fue desvalorando después al ver que los resultados a nivel económico del valor del criptoactivo no eran los esperados porque todo el mundo decía cardano se va de 0.3 a 20, 50, 80, 100 dólares y no y cardano solo llegó a los 3 dólares para muchos eso fue como no cardano no es lo esperado cardano es puro nombre puro nombre del fundador pero no cumple con lo estipulado a ver si vemos a fondo lo que cardano está haciendo y lo que viene cumpliendo ¿lo viene cumpliendo lento? sí, muy lento muy lento pero tampoco cardano prometió hacer cosas las cuales después no hizo o que prácticamente eran imposibles para lo que era el rendimiento de ellos sumado a eso vamos a pasar también a otros tipos de desventajas era una percepción que yo quería compartir con ustedes ya que desde que salió cardano yo lo venía siguiendo y inclusive compré cardano cuando estaba en 0 en 3 centavos de dólar más o menos bueno un poquito más de lo que estaba hoy igual hoy repuntó pero mucha gente no decía ¿no? la moneda no despierta no despierta todas están disparándose se quedó ahí es más le decían que parecía un stable coin porque no no se movía no tenía ninguna volatilidad pero bueno la otra desventaja que tiene esta criptomoneda es la adopción aunque ha estado en el mercado esta moneda hace varios años todavía tiene una adopción limitada en comparación con otras plataformas como Bitcoin y Ethereum ¿sí? es un poco compleja se sabe que que cardano es un poco compleja debido a que la arquitectura de capas de cardano puede ser un poco más compleja para algunos usuarios en relación a otras plataformas blockchain volatilidad como toda cripto por ser cripto es volátil es una desventaja puede ser vista de cierta manera con recelo por querer venir a quitar el lugar de Ethereum según para unas personas pero si nos fijamos en los fundamentales de cardano y de ADA ellos se basan en 100 contratos inteligentes es su nicho no salen de ahí esa es otra desventaja también para ellos que no miran más allá de otros sectores en los cuales se puedan desarrollar sino se quedaron encapsulados dentro de este mercado es algo de verdad que es una lástima más teniendo el potencial que puede tener cardano en cuanto que se espera de cardano y de ADA si cardano continúa ganando adopción en el mercado es probable que el valor de ADA aumente y tomando en cuenta lo dicho previamente si cardano se dispone a aperturarse hacia otros mercados y otros sectores el valor del criptoactivo también se puede revalorizar el desarrollo es muy importante para cardano es algo que ha venido haciendo desde un inicio por eso la gente que invierte en proyectos fundamentales y sabe lo que hay detrás de un proyecto como cardano y ADA como su moneda nativa confían ciegamente es probable que de entrada no sea la más atractiva en comparación a otros criptoactivos por la cantidad de dividendos que puede rendir o que rendieron en el último bullrun pero muchos inversores la ven atractiva a nivel de proyecto fundamental de desarrollo tecnológico a largo plazo es decir no la ven como de repente pudo ser un Solana que explotó y cayó y cayó bastante o un FTX o hablando de otro nicho un Axie Infinity que subió como loco en el bullrun y cuando cayó boom pegó feo el fundamental detrás de ADA es muy importante mucha gente lo sabe hay que ver para qué está preparado en este próximo bullrun bien sea en el 2023 a finales del 2023 2024 2025 tiene que demostrar todavía es una moneda joven en relación a otras deberían acelerar un poco más el paso de repente sus usuarios esperan todo bien que hagamos las cosas con calma pero aceleremos un poco más el paso y demostremos de lo que está hecho Cardano asimismo es considerada una criptomoneda de las más seguras de las más confiables por eso se mantiene entre el top 10 pongámosles del coin market cap y en el futuro puede tener una adopción bastante importante en este momento podemos observar déjenme compartir acá un segundo cómo fue el precio de Cardano en las últimas 24 horas un mínimo de 0.366 un máximo de 0.3338 el max supply es bastante es bastante son 45 mil millones el max supply y ya tiene 35 mil millones en circulación así que tiene bastantes cantidades es algo que podría jugarle en contra no han conversado si de cierta manera es deflacionario o no es algo que no queda muy claro y en parte le juegan contra el proyecto así que esperemos que próximamente puedan mejorar que su proyecto siga adelante vemos cuando salió el 2017 estaba en 0.02 centavos llegó a un máximo histórico de 2.7 no 3 tuvo que haber llegado a 3 llegó casi a los 3 2.9 llegó más o menos en algunos exchanges llegó a los 3 dólares y bueno y luego toda esta caída que se vino desarrollando durante todo el mercado el precio que está actualmente así que bueno les recordamos que esto no son recomendaciones de inversión queden cada uno si desea invertir o no en esta moneda esperamos que el video de hoy les haya gustado Cardano de verdad que es un buen proyecto el que lo quiera tener debería considerarlo analizarlo tiene muy buenos fundamentales es uno de los pocos criptoproyectos que tiene buen fundamental atrás de igual manera les recordamos que no se olviden suscribirse a nuestro canal darle like a la campanita seguirnos en twitter en cripto jupiter los esperamos en un próximo video a